Pues bueno, miren, así están los perritos La vea, están súper bonitos A ver, espérate aquí Sube, eso le miren Y ahí ya se sube mi dedo Estas preciosuras A ver, vamos a agarrar uno Ven pa' acá, güey No te vayas a echar a correr, ¿eh? Este lo tenemos a los pollitos Como pueden ver Ahorita vamos a sacar a este pato ¿Qué otros tenemos? Tenemos este Casi todos son así, miren Vamos a domesticarlo ahorita que es joven Ahorita que no lastima Ahí va saliendo, ahí va saliendo Bueno, súper bienvenidos a un nuevo video para el canal Así es, chicos, como vieron en el título del video El día de hoy les voy a dar una pequeña actualización De casi todos mis animales Pero ya saben, antes de continuar Vamos a poner la meta de 4.500 likes Vamos a ver si pueden lograrla Si es así, el día de mañana voy a traer otro nuevo video Así que espero que les guste este video Y vamos a comenzar a mostrarles mis animalitos ¿Cómo están? Comenzamos con los perritos Como pueden ver aquí andan A ver, ven pa' acá, precioso Ven, ven, córere Vente Pues bueno, miren, así están los perritos La vea, están súper bonitos Me imagino que van a ser muy peludos Es decir, como su mamá No sé, están muy bonitos Lo que vendría siendo a los perros Pronto les vamos a dar su limpiadita de pelo Y todo eso Los vamos a, pues sí, a cortarles el pelo Porque ya está muy, muy grande su pelo Bueno, miren, chicos Estos dos periquitos los compré en el mismo lugar Pero quiero que vean cómo Uno es más tranquilo que el otro Mira, súbete a mi dedito, güey Súbete a mi dedo Espérate, a ver, espérate aquí Sube, eso le miren Y ahí ya se sube a mi dedo Este de aquí es mucho más enojón Pero para eso lo compré A este lo estoy adiestrando Y a este de acá no Pero como les digo Uno es mucho más tranquilo que el otro Porque obviamente uno lo estoy intentando calmar Vean, ahí se sube bien bonito a mi dedo Vente, súbete Ahorita como que están, este Está un poquito estresado Porque están haciendo mucho ruido Pero miren, este es más tranquilo Y este güey si lo intento tocar Vean, se aloca Todo eso va a estar Cuando haga el video De cómo domesticar a los periquitos Ya estarán viendo Como vieron Fácilmente ese se sube a mi dedo Pero ese verde Quiero que vean eso El verde no le puedo acercar mi mano Porque sale volando Miren Luego, luego se quiere ir Vean, vean eso Pero este, este de aquí Si yo le toco lo que es este Su patita Miren, vente, súbete Súbete Vente, súbete Súbete Vean, vean Este de aquí se sube sin ningún problema Y este lo quiero hacer Y no, sale volando Todo eso va a estar en el video Cuando quiera explicar Más bien cuando esté enseñándoles Cómo domesticar a un periquito La verdad va a estar bastante genial Pues bueno, como saben Aquí tenemos a los pichones Todo bien con ellos Lo que vendría siendo las palomas Miren, esa no sé por qué Ya se volvía a meter ahí Miren, ya no está incubando nada Pero ya se volvía a poner ahí No sé si vaya a volver a poner huevos No creo Pero, pues bueno Quién sabe por qué está ahí otra vez De este lado está la otra Quiero que vean estas cositas Que andan aquí en el patio Vean estas preciosuras A ver, vamos a agarrar uno Ven pa' acá, güey No te vayas a echar a correr, eh Tranquilo Ey, Solé, qué bonito Vean qué chiquitos están Son unas miniaturas O sea, miren Aquí está el otro igual Muchas cositas preciosas De este lado, como pueden ver Ahí está esa tortuga Ya se les vació un poco Lo que es el estanque De hecho, su pecera, perdón Ya se les vació muchísimo Así que le voy a echar agua ahorita Para que se les vuelva a llenar Y, pues bueno Vuelvan a estar normal De este lado tenemos a los pollitos Como pueden ver Ahorita vamos a sacar a este pato Ya lo vamos a sacar de aquí Porque ya está muy grande Este pollo de aquí también Ya lo vamos a sacar Porque ya está muy grande Así que igual yo creo que a este Porque ya están muy grandotes Y los demás Vamos a dejar a los chiquitos Como pueden ver Tenemos a nuevos integrantes Vean ese de ahí Ese chiquitín Ese chiquitito de allá Pero bueno A los patos les hace falta Su limpiada de estanque Como pueden ver Está súper puerco Lo voy a limpiar Y le vamos a volver a echar agua hoy Ya pasaron sus días Ya pasaron varios días Ya se están ensuciando un poco Así que ya les toca Lo que es su cambio Más bien su echada de agua Para que se puedan bañar Además de que ya voy a empezar a limpiar Porque como pueden ver Se ve ya súper sucio Este lado tenemos a más conejitos Recordarán que son aquí Era nueve Pero lamentablemente encontré uno muerto Así que ya tenemos ocho Pero miren estos colores Vean este por ejemplo Parece un panda O sea Digo un panda Un este Un dalmat Vean nomás los colores así Con puntitos No sé Me encantó estos colores Y de hecho hay dos Azira Por ejemplo este también está parecido ¿Qué otros tenemos? Tenemos este O sea Casi todos son así Miren como que negro con blanco Hay uno que está Unos que están blancos casi completo Como pueden ver Pero pues no sé Son muy curiosos Los colores que salen Miren este de aquí Creo que es negro completamente No sé Están súper hermosos Tenemos ocho en total Y este Y la verdad súper genial También para los que no vieron El video anterior Mi techo Así como lo pueden ver Prácticamente se destruyó Por completo Lo que vendría siendo el viento Lo aventó así En la parte de arriba Lo aventó a la azotea Y prácticamente ya no teníamos Nada aquí arriba Como pueden ver Ya mi hermano y yo Ya lo volvimos a poner Sin embargo No pusimos Lo que es un Un área Es decir Esta área no la quisimos poner Bueno no la quise poner ¿Por qué razón? Les voy a mostrar Bueno miren Tengo un desmadre Obviamente más falta limpiar Sirve que les muestro A mis cucarachas Quiero que vean que ahí están Las lobster Por acá tenemos Creo que las Madagascar Que tengo De este lado tenemos Las runes Y encontré varios grillos Ahorita que estaba Ya haciendo algo Y aquí los metí Miren Pero aquí están las runes Pero bueno Como saben aquí estaba El estanque de la tortuga Quiero que vean que ahorita Ya está Pues sí Ahorita se ve feo Pero todavía no lo termino Quiero que vean Como lo dejé por allá Pero así como está Este lugar De que está un poquito Listo y todo esto Así quiero dejarlo todo Por completo O sea le voy a Le voy a dar como que La fina y todo eso ¿Para qué? Para que todo este lugar Sea un estanque Incluyendo este lugar Obviamente el agua Profunda va a estar aquí Y de este lado Va a estar el agua Un poquito más bajita Pero mi idea es esa Que tengan toda esta área Lo que son las tortugas Pues para Más bien la tortuga Para estar ¿Por qué? Porque ahorita La tortuga la tenía yo Pues aquí Pero siento que el lugar Está muy pequeño Que no se movía casi Y bueno Como ven Ahorita el sol Ya le va a caer Aquí en el día Porque anteriormente Como estaba lo que es El techado Este Pues le cubría Obviamente todo el sol Pero ahorita ya le va Le va a caer el sol aquí De cierta forma Pues le agarré un buen punto El hecho de que se haya roto Pero así es chicos Aquí vamos a tener A la tortuga El lagarto Obviamente le estoy Acomodando todavía Ahorita la tengo En un toper allá adentro Pues en lo que En lo que termino Sobre mi varano Ya no se los había mostrado Pero miren Ahí está No lo quiero espantar Pero que creen Ya vamos a hacer un video Ya se fue Vamos a hacer un video Donde voy a intentar ¿Cómo se dice? Pues voy a intentar Que ya no me tenga miedo Voy a intentar Domesticarlo Por así decirlo Y lo vamos a grabar En un video también Así que estén atentos a eso Pronto lo vamos a hacer Miren ya se ve más grande ¿No? Luego se alcanza a ver Ya le está cambiando La piel ahorita No se alcanza a ver Que está más opaco Pero miren que bonito se ve Ya pronto lo vamos a estar Este Domesticando un poco más Pues para que ya no sea Tan agresivo ¿No? Porque ahorita no es peligroso Pero pónganle Cuando ya sea adulto Va a ser más peligroso Agarrarlo Así que voy a tener cuidado Y voy a intentar Domesticarlo Ahorita que es joven Ahorita que no lastima De este lado están los periquitos La verdad todo bien Los periquitos están hermosos Como les digo No han tenido crías ni nada Pero pues bueno Mínimo los tengo Como mascotas Y la verdad los periquitos Son muy bonitos De este lado tenemos A los ratones Como pueden ver Creo que este es vaquito No estoy seguro Pero bueno Como pueden ver ahí están Miren de este lado están aquí Y en esta caja Mayormente ya se meten todos Prácticamente todos Están dentro de la caja Casi siempre se la pasan Dentro de la caja Y pues bueno Ya me acostumbré A no verlos tanto Porque pues sí Se meten en la caja Ya después volveremos Estaba Y pues ahora voy a tener De andar esperándome Ahí a grabar Pues no sé Se me hace muy tardado Porque imagínense Grabar por una hora Hasta que se lo coma Pues obviamente No me conviene Para empezar Me quita muchísimo espacio De video Por esa razón Ya no he grabado Como come Pero pues está comiendo Bastante bien Como pueden ver Así está Y pues ya veremos Como lo hago Para volverlo a limpiar Ya que pues dos días Sin luz Por eso se hizo súper verde Y como pueden ver Este mueble todo roto Todo feo Pues bueno Ya pensaba tirarlo Pero yo creo que Lo voy a rescatar Vamos a ocupar este lugar Para un nuevo animalito Lo que vendría siendo Voy a cortar la parte de abajo Y lo que es este lugar Solamente Me lo voy a quedar Para que sea una especie De terrario Así que ya saben Estén atentos Posiblemente va a ser El siguiente video Porque hoy voy a hacer Esto de cortarlo Y arreglarlo Así que ya estaremos viendo Y ahora miren No sé por qué A la buena pancha Le gusta subirse A este lugar Y poner sus huevos Acá arriba Es decir En la parte de abajo Tiene mejores lugares Para poner huevo Pero no sé por qué Le gusta ponerlos Acá arriba Pero pues bueno Aproveché Para poder grabarlo Y que puedan ver Cómo pone un huevo Todas las mañanas Más o menos A las 8 de la mañana Entre 8 a 9 Suele poner su primer huevito Más bien su huevito Así que pues bueno Por esa razón A su rato la vi Que ya quería poner huevo Y pues luego Luego puse la cámara Quiero que vean Cómo lo va poniendo La verdad Es algo muy bonito De ver Miren ahí va Poniéndolo poco a poco No se alcanza a ver Cómo poco a poco Va bajando Lo que es su Digamos por así decirlo Su panza Vean Va bajando poco a poco Poco a poco Esto lo hace Para que el huevo Al ponerlo No caiga de una altura No caiga de una altura Por ejemplo ahorita Está parada No caiga desde arriba Pero miren Ahí va Ahí va poco a poco Y como les digo Así no cae desde arriba Y no se rompe el huevo Pero vean Ahí va saliendo Ahí va saliendo Y pues así es Como se pone un huevo Chicos Pero bueno Supercell Sería todo Nada más Una pequeña actualización De mis animales La verdad están muy bien Todos Les voy a estar Actualizando Mucho más En siguientes videos Ya en estos días Planeo hacer videos Más seguido Y pues para que puedan Estarlos viendo Más seguido Como les digo Ya prácticamente Va a estar listo Para que cualquiera De ustedes Pueda venir Pueda venir A ver a mis animales Conocerlos Todo eso Así que pues me voy a apurar Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Ya nos veremos En el siguiente video